Gracias por visitarnos antes de nada por este día en donde se celebra la libertad de expresión. Para mí es la segunda ocasión, es el segundo año en que estamos juntos. El año pasado nos tocó estar como candidatos, organizamos un desayuno donde estaban todos ustedes. Y reconocer en estos dos años la gran labor que ustedes han hecho, lo que hemos hecho en conjunto, dándole a conocer a los goloxinangenses, a la ciudadanía en general, que además en algunos medios llegan a otros municipios, tienen cobertura estatal. Pero lo que estamos haciendo en Goloxinango creo que es muy importante. Poco podríamos hacer realmente para llegar a las familias e invitarlos a participar, que no fueran por ese trabajo que ustedes día con día elaboran. Sé que en este grupo, que es muy nutrido, me parece que es uno de los grupos más importantes, más fuertes que hay en los municipios en el Estado. Hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que reconozco toda una trayectoria, una vida, una máquina de escribir en su momento, ahora con una presentadora, como por ejemplo Carlos Angelán, que ha sido una referencia en el municipio, algunos otros más, porque yo tengo más que la cultura de Puebla, que la verdad es que es un producto de un gran tabaco. Y de todos ustedes, otros jóvenes que vienen dibujando, como Oscar, que van creciendo como Carita, que vienen dibujando muy bien, utilizando todos los medios que hay. Y decirles que estoy muy agradecido con ustedes. En estos 100 días he aprendido, también los he conocido un poco más. Sé que somos chingueses, y que es lo mejor para su municipio, de igual manera. Y que no van a callar cuando algo esté mal en el municipio, que van a levantar la voz, y que no van a exigir que se arreglen los problemas de publicar el municipio. Así vamos, con este trabajo, con esa idea, ir creciendo, el día que vayan pasando. Los 100 días son solamente. Pues ya es todavía un gran camino por recorrer, pero espero que, así como estamos cumplidos hoy, nos podamos seguir celebrando día a día, año a año, año con año, el conocimiento de Boguchilango, y la libertad de expresión que ustedes se pueden levantar y de portar. Les agradezco nuevamente esta aceptación, acompañarnos, a integrarnos como equipo y a ser como una gran familia. Agradezco a mi esposa también, que ha sido parte del presidente de este equipo, que me acompañe. Y bueno, nuevamente agradecerles, y decirles que vamos, pues, para arriba, pero lo vamos creciendo, con todos los ánimos, para poder, junto con ustedes, comunicar y trabajar con vosotros. Muchas gracias. Felicidades.